Respeto a las mujeres, admiro a las mujeres, vengo de una mujer, pero no quiero ser una mujer. Soy una chica trans, soy del tercer género, lo pienso así. Mi nombre es Chela Carvajal, soy estilista, soy lideresa de las chicas trans, ahora soy consejera de las chicas trans de la localidad. Yo pensaba como niña, aunque no era niña, pensaba como niña, pensaba en los juguetes de las niñas, me gustaba peinarle el pelo a mi mamá, me gustaba, ¿me entienden?, ver cómo cocinaba, los oficios de la casa de mi mamá y con las ganas de que me vistieran de niña. Yo miro a las chicas del barrio y quiero vestirme como las chicas del barrio, pero que me juzgan, que el presidente de la junta recoge firmas para hacer almen del barrio, que yo era un demonio. A nivel biológico somos macho o hembra, a nivel, digamos, de orientación y demás, podemos finalmente ser heterosexual, podemos ser homosexual, en otros momentos finalmente podemos darnos cuenta que yo puedo tener géneros y los roles que finalmente tendríamos masculino y femenino y creemos que todo es exactamente lo mismo y realmente no es lo mismo. Como a los 16 años que me volví de mi casa, que mi padre eso me violó, es que empiezo yo a abrirme, a descubrirme, a vivir lo que sí me entiende, lo que no y sí debería haber vivido. El mundo de nosotras es muy difícil, muy fuerte. Pues me siento orgulloso de ella por lo que ella desde pequeña sale un chavo y a pesar de lo que diga la gente, pues ella no pone atención a eso y sale adelante. Mi tía para mí es como casi una madre, porque pues ella ayudaba a mi papá a mantenerme desde pequeña. Acá en la cuadra había un señor que tenía un billar, el señor era homofóbico, el señor me tenía tirria, me decían que yo vendía droga, me mandaron la policía, me hicieron dos allanamientos, tres allanamientos y me tiraron droga en la peluquería. Yo di la vuelta y apenas di la vuelta me tiraron droga en la peluquería. De la URI en Gatiba nos mandan para un domingo, duramos 15 días, un domingo nos mandaron para la modelo. En ese momento yo empiezo a ser líder, empiezo a luchar por ellas, empiezo a hacer brigadas de peluquería, hice brigadas de peluquería a habitantes de calle. Yo siempre pienso en estas obras sociales y no lo hago por recibir nada porque yo no recibo nada, yo no tengo sueldo. No soy estudiada, pero las personas que me rodean me ayudan a desempeñar mi labor. Ella aquí en la localidad ha resignificado muchos espacios a través de su vida trans, entonces por eso en mí ella ejerció un liderazgo, siempre la vi con ojos de admiración y también es como empecé a seguir mis pasos como mujer trans a partir de la historia de vida de ella. Y también admiro mucho su valentía y su berraquera, por lo cual ella asume las cosas y la vida. Hoy en día tenemos derechos, tenemos una política pública. Yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a muchas cosas, como lo puede tener una mujer, como lo puede tener un hombre. Somos personas común y corrientes, somos el, digo yo, soy el tercer género y estamos para apoyarnos y así como tú eres heteros, yo soy trans y nos podemos ayudar mutuamente. Gracias. Gracias.